Recordando un poquito de esa canción que no ha pasado de moda, eso que dice Por tonterías de mi vida has decidido marcharte Dices que ya no puedes aguantarme, que de mí te cansaste Y yo no entiendo si hace poco te morías por mis caricias Y ahora quieres alejarme de tu vida, por Dios que no lo entiendo Si mi vida toda te la di, si en mi mundo solo reinas tú O acaso no entiendes que no hay nada que pueda acabar Lo bonito que siento por ti, o acaso no entiendes Olvida todo y ven a mí, olvida todo y ven a mí Ven a mí, que quiero hacerte feliz Se lo dice Gerardo Villalobos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!